¿Qué es la transformada Z inversa? ¿Qué es la transformada Z? ¿Qué es la transformada Z? ¿Qué es la transformada Z a la menos uno? Y eso es lo que vamos a ver entonces cómo vamos a poder afrontar eso. Bien, si recuerdan el teorema integral de Cauchy, o si no recuerdan eso, tal vez recordarán dos ejemplos que vimos muy importantes. ¿Qué es la transformada Z? 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 Bien, estos dos ejemplos fueron prácticamente el punto de partida. ¿Por qué el residuo fue algo importante? Y es simplemente porque el residuo es el término que multiplica uno entre Z menos Z0 en una serie de Lorentz. Bien, habíamos visto que cuando integro en algún contorno circular alrededor de Z0, que es donde está eso, entonces esta integral va a dar 2PiJ, pero si este polo en Z0 lo elevó a la N, donde N es diferente de 1, entonces esa integral da siempre 0. Ok, este ejemplo resumido lo podemos ver de esta forma. Ok, la integral sobre un contorno C que rodea el origen, o sea, aquí esto mismo es usar aquí Z0 igual a 0, donde este par aquí N menos K, eso puede hacer que esto, o sea, si N es exactamente igual a K, me queda Z a la menos 1, que estamos hablando de este caso, y si estamos hablando de ese caso, eso daría 2PiJ, o sea, aquí 2PiJ podemos pasar a multiplicar eso a aquel lado, y en cualquier otro caso, N diferente de K, entonces esto va a dar 0. Ok, es ese mismo ejemplo que teníamos antes, pero resumido, para un caso concreto que vamos a necesitar ahorita. Bien, entonces, vamos a tomar la transformada Z, o sea, tenemos la señal en tiempo discreto multiplicado por Z a la menos K, eso es la transformada Z, vamos a multiplicar esto a ambos lados, por Z a la N menos 1, y aquí está el Z a la N menos 1, Z a la N menos 1, los dos lados, y vamos a integrar en un contorno circular centrado en el origen, y que se encuentre dentro de la región de convergencia de esa transformada Z. Ok, entonces nos quedan ahí dos integrales de variable compleja. Vamos a ver aquí, esta integral en términos de Z es independiente de X de K, entonces yo puedo sacar esta suma de esta integral. Ok, y al final me va a quedar exactamente la integral que acabamos de tener. Esta integral va a valer 2PiJ, siempre que K sea exactamente igual a N, y en cualquier otro caso eso es 0. Entonces, esta suma para todos los K, en realidad solo va a sobrevivir un único elemento, porque todos los otros elementos, donde K sea diferente de N, se hacen 0, aquí se estaría multiplicando por 0. Entonces, de todo este término solo va a sobrevivir X de N. Entonces, nos sobrevive X de N, esto vale 2PiJ, lo pasamos a dividir, uno entre 2PiJ y me queda la integral aquella que está allá. Entonces, esta es la integral de definición de la transformada Z inversa. Ok, una integral de contorno, en un contorno centrado en el origen, que está sobre la región de convergencia, de la transformada Z multiplicado por Z a la N menos 1. Ok, y eso nos devuelve X de N. Aquí lo bonito es, que si tenemos algún diagrama de polos y ceros como esto, entonces sabemos que tenemos 3 posibles regiones de convergencia. Evaluar esta integral exactamente en cada región de convergencia, si lo ven aquí, si yo integro en esta región de convergencia, me va a dar una señal izquierda, si yo integro aquí me va a dar una señal derecha, y si integro aquí una señal, perdón, si integro aquí una señal bilateral, y si integro aquí una señal derecha. Vean que el detalle está en que este Z a la N menos 1, dependiendo del valor de Z, eso va a ser polo, cero o nada. Ok, si yo elijo N exactamente igual a 1, esto es Z a la cero, esto se hace cero, no va a cambiar ni polos ni ceros. Si N es mayor que 1, entonces esto lo que vamos a introducir es un cero, no hay ningún problema, pero si N es menor que cero, bueno, dependiendo de lo que tenga aquí, es posible que me aparezca un nuevo polo aquí. Ok. Entonces dependiendo del valor de N, así es como va a resultar el valor de esa integral. Ahí hay que usar teorema de residuos, y fórmula integral de Cochi, y todas esas cosas para poder resolver estas integrales. Entonces vean que el tema final del curso, necesita el primer tema del curso. No lo dimos porque sí. Bien. Entonces, vamos a usar esta definición para encontrar la transformada inversa de 1 entre 1 menos alfa por Z a la menos 1, si sabemos que la señal es causal. O sea, la señal equivalente a eso. Ya habíamos visto de la clase pasada que lo hicimos al revés, sabíamos quién era la transformada, más bien la secuencia a la que equivale esta transformada. Ok, que es alfa a la N por U de N. Pero vamos a demostrar. Bien, entonces, transformada inversa es esa integral. X de Z es 1 entre 1 menos alfa por Z a la menos 1, es lo que nos están dando. Y el detalle aquí, ¿dónde considero yo quién es C? Entonces, me están diciendo que por ahí hay un alfa. ¿Cuál es mi región de convergencia? ¿Cuál es mi región de convergencia? De tal modo que esté aquí. ¿Ok? Que esté en la región de convergencia. Eso que va a afectarme, voy a incluir al polo alfa. Si me hubieran pedido una señal izquierda o una señal anticausal, entonces elijo un contorno aquí, excluye al polo alfa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Aquí este Z a la menos 1, lo puedo bajar acá Z, entonces multiplico aquí Z y ese Z a la menos 1 pasa arriba. Este Z por Z a la N menos 1, el menos 1 se cancela con ese Z, me queda Z a la N entre Z menos A. ¿Ok? Bueno, si yo incluyo a A, Z a la N es una función analítica dentro y sobre este contorno. ¿Verdad? Muy bien portada. Para todo N positivo, digamos. Para absolutamente todo N positivo, o incluso 0, Z a la N se porta de maravilla, así es que aquí puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué decía la fórmula integral de Cauchy? Si yo tengo la integral en un contorno dentro del cual y sobre el cual F de Z es analítica, ¿esto a qué es igual? ¿Perdón? Es 2PiJ multiplicado por F de Z. Exacto. La función evaluada en el punto donde introduje el polo. Entonces, ¿quién es aquí la función? Z a la N. ¿Dónde está el polo? En alfa. Entonces, ¿quién es la función evaluada en Z a 0? Aquí sería alfa a la N. ¿Ok? Y eso multiplicado por 2PiJ, ese 2PiJ se cancela con esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debería aparecer aquí. ¿Verdad? Entonces, para N mayor o igual que 0, esa función es analítica, no hay ningún problema. Entonces, para N 0 o mayor, vamos a tener que la función es alfa a la N. viene la parte incómoda. Tengo que evaluar en N negativos, pero en N negativos, Z a la menos 1 se convierte en un polo de orden 1. Para N igual 2, Z a la menos 2 es un polo de orden 2 en 0. Y así sucesivamente. Se introduzca un polo. Al introducir un polo, entonces, ahí ya tengo que usar otro tipo de estrategias. ¿Ok? Para N igual 0, entonces tenemos un nuevo polo. Entonces, con N igual a menos 1, entonces, tengo este integrando. Lo puedo descomponer en fracciones parciales. Y bien, ahora, para las fracciones parciales puedo aplicar la fórmula integral de Cochee. ¿Ok? Entonces, este término me va a dar menos 1 entre A más 1 entre A y eso va a dar 0. ¿Ok? De hecho, eso se puede aplicar directamente por fórmula integral de Cochee, ¿no? O sea, y el teorema de residuos. Ya que tengo aquí una expresión, puedo sumar todos los términos para cada polo por separado. O sea, puedo analizar esto para el polo en 0 y el polo en A por separado. Bueno, ese es el tema de las primeras lecciones del curso. Ahí pueden repasar, no hay nada mágico. Para N igual a menos 2, ahora el polo es de orden 2. Entonces, vienen los términos de expansión en fracciones parciales. Aquí Z al cuadrado, Z, etcétera, etcétera. Evaluando en los puntos correspondientes, va a quedar 0 menos este término más ese mismo término, vuelve a hacerse 0. Si ustedes vuelven a intentarlo con Z a la 3, va a quedarles otra vez que 0. ¿Ok? Lo que es consistente con lo que vimos en la clase pasada, o sea, que es la secuencia equivalente a la expresión algebraica para la función derecha, sería A a la N por UDN. ¿Ok? Saben que es un ejemplo sencillito, nada más para ver el caso. Yo les recomiendo que intenten resolver exactamente este caso, pero para esta región de convergencia. ¿Ok? Ahí para N igual 0, más bien les va a dar que siempre es 0 para N mayor que 0 y el menos alfa a la N por UD menos N menos 1 para cuando los N son negativos. O sea, el polo que les va a aparecer ahí, ahora sí va a tener efecto. Pero es un poquillo más difícil de calcular, entonces, se los recomiendo para que practiquen un poco el primer tema del curso. Bien, en el segundo método lo que queremos es usar lo que conocemos de series de potencias. ¿Ok? Series de potencias se veían de esta forma, unos coeficientes que multiplican al Z a la menos N o al Z a la más N, eso da igual. Y aquí simplemente lo que vamos a ver es que el coeficiente es exactamente el valor de la muestra en la enésima posición. O sea, el enésimo coeficiente es exactamente el valor de la enésima muestra. ¿Y eso de qué nos sirve? Vamos a ver aquí algún ejemplo. Queremos encontrar cuál es la secuencia correspondiente a esto si sabemos o más bien si queremos estas regiones de convergencia. Esto es el exterior de un círculo y esto es el interior de un círculo. Entonces, esto va a corresponder a una señal derecha esto va a corresponder a una señal izquierda. Nos va a quedar un agujero por ahí de región de convergencia que va a tener que ver con los polos que hay por aquí. Pero este método que vamos a usar ahora no sirve para regiones de convergencia anulares, es imposible. Pero vamos a ver. Si tenemos la región de convergencia exterior a un círculo entonces tengo una función derecha. Para yo obtener una señal derecha necesito que los coeficientes vayan decreciendo o sea que me quede z a la menos 1 z a la menos 2 a la menos 3 a la menos 4 o sea decreciendo. Entonces, arreglo numerador y denominador de tal modo que me queden decreciendo y hago la división polinomial porque tengo que multiplicar a 1 para que me dé 1 por 1 entonces 1 por esta expresión me da esa expresión resto llego a esta otra expresión porque tengo que multiplicar 1 para que me dé 2 por z a la menos 1 pues por 2 por z a la menos 1 entonces multiplico 2 por z a la menos 1 por todo esto me queda esa expresión resto llego a este término y ahí sigo sucesivamente ok 5 medios z a la menos 2 11 cuartos por z a la menos 3 23 octavos por z a la menos 4 ahí el truco es o sea tienen que usar todas sus capacidades de examen de admisión para encontrar cuál es el patrón de estos coeficientes ok vean que aquí va 2 4 8 el que sigue lo más probable que sea 16 32 y este 1 2 5 11 23 quien sigue se los dejo de tarea bien en todo caso aquí lo importante es ver 1 es la muestra en 0 2 es la muestra en 1 5 medios va a ser la muestra en 2 y así sucesivamente ok entonces aquí directamente calculando la serie directa ya tengo quiénes son las muestras para el caso contrario cuando quiero una señal anticausal con aquella región de convergencia entonces tenemos que ordenar de modo que me queden más bien las zetas creciendo para irme hacia el lado negativo ok zeta zeta la 1 zeta la 2 entonces necesito ordenar esto de forma creciente menos 1 0 menos 2 menos 1 0 ok igual por quién tengo que multiplicar a un medio zeta la menos 2 para que me dé un medio zeta la menos 1 pues vean que nada más por zeta zeta por zeta la menos 2 da zeta la menos 1 bueno ahí sigo multiplicando por todo el término resto y aquí me queda 5 medios por quién multiplico un medio zeta la menos 2 para que me dé 5 medios pues por 5 zeta la 2 etcétera etcétera entonces vean aquí me va a quedar zeta zeta la 2 a la 3 a la 4 a la 5 lo que multiplique a zeta va en menos 1 lo que multiplique a zeta la 2 va en menos 2 el 13 iría en menos 3 29 en menos 4 y así sucesivamente ok relativamente sencillo con esto uno puede darse una idea rápida de cómo debería comportarse una secuencia de transformada zeta pero en la práctica nunca se va a usar esto bueno a menos que uno quiera de verdad aquí sacar la secuencia a mano que eso está bien difícil o sea no sé si les aparece en el examen de admisión 1 5 13 29 61 ¿quién sigue? parece verdad hay que ver bueno se los dejo para que jueguen el detalle está eso de que no tenemos una forma fácil de sacar cuál es la forma cerrada de x de n solo tenemos los patrones y ya si es un sistema irreal esto va a ser casi que imposible sacar una forma cerrada uno puede hacer un algoritmo que lo haga es un algoritmo que precisamente calcule esos x de n pero usualmente va a ser numéricamente inestable bueno de hecho si así como lo estamos haciendo va a ser numéricamente inestable porque cuando empezamos a crecer aquí en la división estos números van a estar representados en punto flotante van a empezar a tener un error que se empieza a acumular se empieza a propagar y al final las últimas muestras no tienen nada que ver con lo que debería ser y el problema más grande que tiene es que yo no puedo calcular el enésimo elemento o nada más o sea si yo quiero calcular necesito saber cuál es el valor de x de n con n 125 o con n 1200 algo yo tengo que calcular los todos para llegar a quién es el valor del 1200 algo no puedo nada más llegar a calcular ese entonces esos son problemas que tiene esta estrategia sin embargo el sistema de series tiene otra manera de ser usado que es usar series conocidas para encontrar transformadas z inversas por ejemplo si yo les digo a ustedes tengo una transformada z que es el logaritmo de 1 más a por z a la menos 1 ¿quién es x de n? ok podríamos empezar a hacer la integral pero eso se complica no es tan bonita como aquellas que teníamos aquí así de facilito no es entonces tenemos que ver qué hacemos pero ya hay tablas de series entonces por ejemplo uno sabe que el logaritmo de 1 más x tiene esta forma ok un 1 alternando y x a la n entre n entonces nada más hacemos ¿cómo se dice esto? expandemos esto a los complejos entonces x de z va a ser igual a toda esta historia porque aquí lo único que hicimos fue poner un z entonces aquí aparece z a la n y nosotros sabemos que todo lo que multiplique al z a la menos n estas son las muestras entonces ya sabemos que x de n tendrá que ser todo esto que está aquí ok y el u de n menos 1 ¿de dónde sale? que esto vale de 1 a infinito o sea de 0 y antes eso es 0 ok entonces esto es bastante rápido para calcular series bien complicadas o transformadas inversas muy complicadas bien y como les digo el tema usual o el método usual para calcular esto sigue siendo fracciones parciales entonces que la idea de fracciones parciales es la misma de siempre la idea es tomar una función y descomponerla en una forma lineal o sea coeficientes constantes con ciertos términos simples tales que yo conozco la transformada inversa de cada uno de estos términos simples por linealidad entonces la transformada inversa vamos a tener los coeficientes y cada una de las transformadas inversas y eso es lo que vamos a usar en fracciones parciales entonces cuando tengamos funciones racionales de esa forma vamos a poder hacer también la descomposición en fracciones parciales el detalle está aquí en que casi siempre usamos signos negativos o sea Z a la menos 1 a la menos 2 a la menos 3 eso hay que darle vuelta para que funcione hay que pasarlo a positivos se puede con negativos pero se arma un pequeño desastre entonces es mejor pasarlo a positivos y trabajar con eso bien vean que en general aquí puede haber un A sub 0 aquí va a aparecer 1 porque vean que yo puedo dividir todo esto por A sub 0 y todo es lo de arriba por A sub 0 y entonces así hago esfuerzo ese coeficiente a ser 1 y el resto queda igual bien tenemos el mismo detalle que con la plaza o con cualquier otro método donde queramos hacer descomposición en fracciones parciales que necesitamos para poder hacer esta descomposición que M sea estrictamente menor que N ok si M es mayor que N entonces eso es lo que se llama una función impropia y eso no tiene descomposición en fracciones parciales pero podemos tomar algo impropio y convertirlo a propio ¿cómo? por división polinomial entonces veamos aquí tenemos un menos 3 y un menos 2 esto es una función impropia pero yo voy a poder hacer esto por división polinomial en un polinomio más una función propia entonces ahí tenemos numerador denominador ordenados también de forma creciente entonces ¿por qué multiplico un sexto Z a la menos 2? para que me dé Z a la menos 3 me falta un Z a la menos 1 y aquí con 2 ya me queda el tercio eso por todo esto me da eso resto y me queda este término ¿podría dejarlo aquí? no menos 2 menos 2 ahí todavía tienen el mismo orden no me sirve necesito un paso más entonces 1 por eso ¿por qué tengo que multiplicar esto? para que me dé un sexto por Z a la menos 2 pues por un sexto por Z a la menos 2 le digo ¿por qué tengo que multiplicar un sexto Z a la menos 2? para que me dé un sexto Z a la menos 2 por 1 entonces 1 por todo eso me da eso resto y llego a este término ¿ok? entonces esto entre esto es exactamente lo mismo que esto que tengo aquí más esto entre esto entonces aquí ya tengo un polinomio perdón una función racional propia más un polinomio ¿cuál es la transformada inversa de esto? exacto 1 es un delta Dirac delta de N y ya o sea 1 es la muestra que está exactamente en 0 y se acabó 2 por Z a la menos 1 2 es la muestra que está exactamente en 1 ¿ok? y se acabó entonces a lo que me dé la transformada inversa de esto tengo que sumarle 1 en 0 y 2 en 1 y ya esto aparte es muy fácil los polinomios en Laplace cuando uno hace esto en Laplace es un poco más complicado porque este S y S al cuadrado y S a la 3 son derivadas del delta Dirac entonces es algo como muy teórico muy raro aquí todo funciona bastante bien bien entonces en general si ustedes tienen una función racional impropia la van a poder expresar como un polinomio más una función racional propia donde esto como les digo esta la muestra en 0 la muestra en 1 y esta sería la muestra en M menos N y se acabó más lo que de esa historia entonces vamos a analizar esto ok pues asumamos que esto es propio quiere decir que M es menor que N pero están en menos o sea tengo exponentes negativos lo que voy a hacer es multiplicar tanto arriba y abajo por Z a la N N es el número mayor ok entonces aquí me va a quedar B0 por Z a la N más B1 por Z a la N menos 1 más etcétera hasta que llego N menos M N es mayor que M así es que esto es positivo ok abajo queda Z a la N a la N menos 1 etcétera etcétera cuando aquí multiplique por Z a la N me queda una constante y ahí murió todo ¿qué pasó? al hacer eso Z a la N Z a la N lo convertí en algo impropio un poco absurdo y sin gracia pero está impropio eso no lo puedo descomponer en fracciones parciales pero aquí lo que tenemos que ver es que N menos M es un número positivo N es mayor que N o sea si esto es propio N es mayor que M N menos M es positivo quiere decir que yo puedo sacar al menos aquí una Z ok y pasarla a dividir allá entonces voy a tomar un Z de estos y lo voy a pasar a dividir allá entonces ya me queda Z menos 1 menos 2 etcétera N menos M menos 1 y ya ahora esto es propio estamos ya esto lo puedo manejar como lo manejamos en la plaza en términos de S y ahí no hay ninguna diferencia ok el único detalle es que tenemos este Z aquí se vamos a a expandir en fracciones parciales algo que no es exactamente lo que andamos buscando una vez que lo expandemos en fracciones parciales tendremos que tomar ese Z y pasarlo a multiplicar y ahora sí ya podemos hacer todo lo que necesitamos bien entonces la idea va a ser tomamos aquí el denominador y lo factorizamos ok recuerden que vamos a poder tener polos simples dobles triples etcétera etcétera dependiendo de si son simples dobles etcétera así va a ser la descomposición en fracciones parciales entonces si solo son polos de primer orden la misma historia vamos a tener términos de este tipo bueno ya esto no lo voy a repetir mucho ya sabemos cómo calcular los A sub cas es exactamente como en el caso de Laplace el detalle otra vez es que aquí tenemos este Z ok entonces ya tenemos esta descomposición en fracciones parciales después yo voy a poder pasar a multiplicar este Z o mejor aún pasar a dividirlo aquí abajo entonces me queda Z entre Z 1 menos P sub 1 por Z a la menos 1 ok eso a quien es equivalente o sea si tengo X de Z igual A sub 1 por Z entre Z menos P sub 1 es lo mismo que A sub 1 entre 1 menos Z a la menos 1 por P sub 1 esto a quien equivale en el tiempo A sub 1 por P sub 1 a la n por U de n si es causal si no sería menos eso por U de n menos 1 ok o sea todos estos términos me van a estar aportando exponenciales el polo elevado a la n de hecho bastante simple nada más ver me fijo donde está el polo lo elevo a la n y se acabó ok bien pero en general las técnicas van a ser exactamente lo mismo bueno el único detalle va a ser que tengo X de Z entre Z y eso es todo veamos un ejemplo de eso descomposición en fracciones parciales de esa historia esto es propio o es impropio impropio de hecho es el ejemplo anterior exactamente el mismo ejemplo anterior entonces tenemos que hacer la división polinomial que hicimos antes y ya nos va a quedar bueno un término polinomial más este término que está por allá multiplicamos por Z al cuadrado entre Z al cuadrado y aquí me queda ya esto en términos de Z vean que aquí en este caso particular porque es este caso particular no me quedó Z al cuadrado entre Z al cuadrado aquí por la forma en la que está esto de una vez dio que es algo propio entonces aquí no voy a tener que pasar a dividir ningún Z no es necesario simplemente aquí busco las raíces de esto que van a estar en un tercio en un medio y hago la descomposición en fracciones parciales ok ya esta carpintería ustedes la saben manejar bien entonces el A1 haciendo todo el desarrollo les va a dar que es menos un tercio el A2 que es un medio y por tanto la transformada Z ah bueno aquí está el detalle importante que no pasáramos a dividir el Z más bien complica un detalle un poquitín las cosas porque yo quiero ahora encontrar la transformada inversa de esto pero esto está con Z yo necesito pasarlo a Z a la menos uno ok voy a tener que sacar este Z de aquí este Z de aquí pasa arriba con Z a la menos uno aquí me queda uno un tercio por Z a la menos uno aquí tengo que usar la propiedad de desplazamiento ok si este Z a la menos uno no existe esto sería menos un tercio por un tercio a la N pero lo estoy multiplicando por Z a la menos uno entonces eso implica un atraso en el tiempo ok entonces me va a quedar el menos un tercio por menos un tercio de N menos uno por U de N menos uno este N menos uno de N menos uno viene del detraso en el tiempo ok lo mismo allá un medio es esta constante me queda menos un medio aquí el polo a la N es el oficial por U de N pero como está multiplicándose por Z a la menos uno tengo que hacer un retraso en el tiempo entonces N menos uno N menos uno ok bueno combinando este con esto y este con S llego a esta expresión dos exponenciales tal y como se los dije bien esos dos términos ya hemos visto es delta de N y dos por delta de N menos uno que se suman a esto y tenemos ya la la expresión completa bien otro ejemplo descomposición en fracciones parciales de esa historia entonces igual al multiplicar por Z al cuadrado arriba y abajo llegamos ahora si a Z positivos aquí si me dio algo impropio entonces tengo que tomar uno de estos Z y pasarlo a dividir entonces ya ahora si llego a algo propio busco donde están las raíces que van a estar en raíz de un medio más o menos 45 grados entonces bueno vean que estos son raíces ya que aquí todo era real como era de esperar nos van a quedar los polos complejos conjugados entonces de hecho si quieren podrían escribir aquí que esto es A1 Z menos P1 y esto es más A1 conjugado entre Z menos P1 conjugado ok bien cuando calculemos quien es A1 y A2 otra vez tengo que pasar este Z a multiplicar allá o lo que es lo mismo a dividir acá para llegar a la expresión normal entonces esto va a ser A1 por P1 a la N y esto es A2 por P2 a la N bien quien es A1 igual haciendo toda la carpintería algebraica van a llegar que es un medio menos J tres medios el A2 aquí bueno aquí está calculado pero no es ni necesario calcularlo otra vez si esto es un valor este tiene que ser el conjugado porque está asociado a un polo que es conjugado y la función original era real entonces de ahí viene esta historia bien entonces ahora si viene la parte más importante de de todo esto la transformada inversa va a seguir esta forma A1 el A1 conjugado por el polo a la N o el polo conjugado a la N A1 lo podemos representar como su magnitud con su ángulo P1 también tiene su magnitud con su ángulo por estar aquí estos conjugados aquí va a aparecer menos exactamente esa expresión angular ok que es esto si yo aquí divido entre 2 multiplico por 2 esto es 2 veces el coseno de esto que está ahí adentro entonces en que me están afectando las constantes ok fase una única fase que tan rápido oscila el coseno vean que es el ángulo del polo vamos a ver recuerdan eso lo vimos en Laplace en Laplace como determinaba yo que tan rápido decrece una señal o sea ya lo vemos en Laplace para sistemas de segundo orden si yo tengo dos polos esto sería J omega esto es sigma esto es Laplace ok aquí ¿quién me determina qué tan rápido decrece la señal? era esta distancia eso determina la envolvente aquí exponencial si yo me alejo decrece rapidísimo si yo me acerco al cero se queda prácticamente estable de hecho el coseno tendrá estos dos polos exactamente sobre el eje J omega o el seno bien la frecuencia de lo que vaya aquí ¿quién la determina? este valor o sea ¿qué tanto me alejo yo del eje real? está directamente asociado con esta frecuencia ok o sea yo puedo hacer que algo aquí con la misma envolvente decaiga muy despacito lo puedo hacer alejando esto más que oscile bastante ok bien ahora en Z aquí vemos exactamente los mismos fenómenos pero están asociados a diferentes cosas ¿quién determina qué tan rápido decaigo? con esto que les estoy diciendo ya se pueden hacer un mini sintetizador de sonido de hecho es directo es una simple después vamos a ver que esto es una ecuación de diferencias es algo muy sencillito de implementar y ya uno puede hacerlo bastante fácil de hecho si quieren un sonido que decaiga muy despacio un sonido casi percutivo que decaiga muy rápido ¿quién me va a afectar qué tan rápido decae eso? los polos también están en un par complejo conjugado pero ¿quién determina ahí cuánto decae? magnitud del polo exactamente si esto es polo su magnitud aquí a esta distancia eso determina qué tan rápido decaigo si estoy exactamente sobre el círculo unitario eso no decae si magnitud del polo es uno esto es un coseno y se acabó si me alejo hacia el origen o sea llegando aproximando la magnitud del polo a cero eso decae muy rápido y si supero en magnitud a uno eso más bien es inestable empieza a subir y subir y subir ¿ok? ¿quién me determina la frecuencia? o sea ¿qué tan rápido va a oscilar eso? el ángulo del polo ¿ok? esto va a determinar qué tan rápido va a oscilar si estoy muy cerca del cero no oscila de hecho vean que si el polo está exactamente aquí en uno lo que yo tengo es un escalón eso no oscila para nada bien y a uno en realidad lo que me va a afectar es amplitud y fase igualito que los a unos en la plaza que también solo los ceros que modifican a uno bueno a los coeficientes también solo afectan amplitud y fase ¿ok? entonces ven ahí el dual aquí para frecuencia es cuánto es el valor imaginario de frecuencia de la posición del polo o sea esta distancia y esta otra distancia es atenuación allá atenuación es radio y frecuencia es ángulo de hecho aquí hay un algo interesante vean que en sistemas discretos yo no puedo tener cualquier frecuencia en sistemas continuos sí o sea ya omega puede ser cualquier valor este omega sub cero o la frecuencia de oscilación o como quieran decir este omega sub cero puede ir de cero a infinito aquí en principio puede ir de cero a pi ¿ok? si ustedes ponen el polo aquí cerca de pi si se pasan de pi ya este otro polo pasó al otro lado o sea en realidad ya tienen un polo equivalente de una frecuencia que va de cero a pi ese es un fenómeno de sistemas que ya vimos la vez pasada se llama liasing o sea cuando ustedes ven la película de la rueda del carro que parece que va al revés porque está muestreada a una velocidad que no es eso se empieza a reflejar aquí en estas cosas del círculo unitario cuando me paso de pi de hecho pi es equivalente a la frecuencia de muestreo medios cuando me paso de eso empiezo a ver alias o sea frecuencias más bajas a la que en realidad es bien bueno en el caso particular allá con los ángulos y las frecuencias ahí tenemos ya la función equivalente bien cuando tenemos polos de mayor orden a uno entonces igualito que en la plaza vamos a tener que meter si el polo es de orden l vamos a necesitar l términos o sea si es de orden 2 vamos a necesitar dos términos si tenemos un polo de orden 3 tres términos etcétera el error típico en el examen es que cuando tienen un polo de orden 3 solo ponen aquí el término de tercer orden y se olvidan de los otros entonces nunca va a cerrar esa descomposición en fracciones parciales bien mira que faltó ponerle que esto es un ejemplo calculemos la expansión en fracciones parciales de este término tenemos un polo en uno de orden 2 y un polo simple en menos uno ok entonces el término simple va a tener su término el término de orden 2 ah bueno vean que aquí ya hice todos los pasos de un solo tiro vamos a verlo aquí todo está en términos de menos uno entonces aquí tengo que multiplicar esto por z y ahí otro z y aquí como es de orden 2 multiplico por z al cuadrado ok un z para este término y si quitan este 2 y lo ponen a la par otro z para este otro término entonces estoy multiplicando a fin de cuentas por z a la 3 y aquí por z a la 3 también pero voy a repartir un z para cada uno de los términos entonces aquí me queda z a la 3 aquí z más 1 aquí z menos perdón z a la no si z menos 1 a la 2 y del z a la 3 que quedaba arriba voy a tomar un z y lo paso abajo porque ahí si ya tendría z a la 3 y z a la 3 bien entonces el primer término y el segundo término que me aporta 2 ok para encontrar este término y este término es muy simple nada más multiplico aquí por z más 1 y la función que tengo acá ok la función es z a la 3 entre esta historia al dividirlo entre z me queda solo z a la 2 evaluado en z a la menos 1 ya da un cuarto la 3 es la misma historia multiplicar este término aquí se va a ir eso me queda el z a la 2 evaluado en z a la 1 da un medio nada nada problemático para el z a la 2 la misma historia de antes voy a tener que derivar ok de hecho yo sé que con solo hacer esto eso va a ser igual a z a la 2 aquí está expresado por qué me va a dar z a la 2 pero ya lo sabemos desde que calculamos residuos que eso va a ser así nos va a quedar z a la 2 derivada de este término es toda esta expresión que está por allá igualada en 1 me da 3 cuartos entonces ya tengo la descomposición en fracciones parciales y ahora puedo volver a a pasar el z a todos los términos y ya me quedan entonces con z a la menos 1 ok estos dos son exponenciales de los corrientes de hecho vean que este el polo está en menos 1 entonces aquí está el menos 1 a la n aquí el polo está en 1 1 a la n es 1 entonces no pasa nada y esto es una rampa la rampa es n por u de n ok esto lo ven de la tabla de transformantes bien entonces que es lo que vamos a hacer siempre que tengamos descomposición en fracciones parciales vamos a llegar o a términos simples como este que va a equivaler a dos posibles historias dependiendo de si la señal es causal o no causal o dependiendo de que aporta un polo por ejemplo si yo les digo necesitamos calcular la transformada z en esta región de convergencia yo tengo por aquí un polo 1 y un polo 2 entonces en la descomposición de fracciones parciales de esto me va a quedar un término a entre z menos polo 1 bueno 1 menos polo 1 z a la menos 1 más b 1 menos polo 2 por z a la menos 1 ok para p1 cual de los dos términos uso el causal o el anticausal el causal ok vean que p1 es el que está limitando el exterior de un círculo entonces aquí usaría esto p2 estaría aportando la parte anticausal ok por lo tanto p2 aportaría este término bien ¿qué vamos a hacer aquí con las regiones de convergencia? pues siempre se va a cumplir que es la intersección de todas esas historias si todo es causal pues la intersección es el polo mayor ok y ese es el que va a determinar todo esto ya lo acabamos de demostrar que cuando tengamos pares de polos complejos conjugados eso lo vamos a poder agrupar en algo puramente real cuando en el examen tengamos algo así o bueno de hecho en la vida real cuando uno tiene siempre expresiones no le interesa tener estos complejos que nada le dicen uno usualmente querrá llegar a las expresiones reales y esto es la respuesta que yo siempre esperaría o sea nunca que dejen algo así todo incómodo sino que llegar a algo de esa forma o sea algo completamente real bueno y acabamos de hacer eso la verdad bien bueno esto es lo que les estaba comentando hace un rato de la distancia del polo al que esta distancia lo que me determina es como atenuar eso y este ángulo cuál es la frecuencia cuando tengamos polos múltiples uno siempre va a intentar llegar a algo así porque sabemos que esto es una rampa ok si no bueno si no lo tenemos de hecho cuando aquí sea a la 3 esto va a ser n al cuadrado por p a la n y etcétera etcétera entonces bueno de hecho por ahí podemos por ahí puede salir una bonita preguntilla bien la clase de hoy se fue bastante rápido pero hagamos ejercicios porque esta es la parte más vacilona no 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 Gracias. El problema 5.17 ¿Quién es X de N si X de Z es el coseno de Z? ¿Cuál de todos los métodos que vimos usarían? ¿Perdón? Lo pasamos a exponenciales. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Un mapeo hacia dónde? Usando series. ¿Usando series? ¿Me gusta? ¿Cuál es la serie del coseno? ¿Cuál es la serie del coseno? ¿Uno? Uno. ¿Cuál es la serie del coseno? No. ¿Cuál es la serie del coseno? ¿cuál es la la secuencia aquí? o sea z a la 2n digamos, entre 2n factorial y me falta algo aquí a la n ¿seguros? porque n aquí siempre bueno, es que todo depende de quién es n bueno si n es bueno si n es así con 2 si tiene que ser así si bueno en realidad la serie llega para n a infinito pero esto si no es válido en z infinito porque diverge bien, entonces ¿quién es x de n? ¿es una señal izquierda o derecha? ¿es una señal izquierda o derecha? ¿es una señal izquierda o derecha? ok, entonces aquí tenemos n entonces aquí estaríamos en 0 en 0 ¿cuánto vale? 1 ok en 0 es aquí z a la 0 está multiplicando a 1 entonces esa es la posición en 1 en menos 1 0 en menos 2 ¿cuánto es? 2 muchachos 1 entonces aquí estamos en menos 1 medio en menos 2 ¿cuánto es? perdón en menos 3 en menos 4 1 por 2 2 por 3 6 por 4 24 1 entre 24 ok después en menos 5 0 en menos 6 hay algo negativo que ya casi ni se ve etcétera, etcétera después de 0 ¿cuánto da? todo esto 0 ok ok entonces ¿cómo escribimos esto de una sola? ¿es 0 para quién? para n mayor o igual a 0 o n impar y el resto exactamente lo que tenemos allá menos 1 a la n entre 2 n factorial ok para n menor que 0 y n menor o igual que 0 bien esa era la la parte 1 del problema 5 17 la parte 2 es hacer eso para el seno pero supongo que ya saben cómo se hace 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 10 7 8 11 11 ok, quien es x de n correspondiente a x de z igual a 1 menos 1 tercio z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 por 1 más 2 z a la menos 1 ¿cómo hacemos ese? fracciones parciales y hay que multiplicar arriba y abajo por z exacto ¿esa es una función propia o no? racional propia digo aquí tengo z a la menos 1 por z a la menos 1 z a la menos 2 z a la menos 1 es propio no hay que hacer nada raro ok entonces multiplicamos ahí z al cuadrado entre z al cuadrado bien la pregunta del del problema 519 es encuentre la transformada inversa para todas las regiones posibles de convergencia por descomposición en fracciones parciales bien tenemos aquí el problema de que esta es una función impropia entonces ¿qué hago? saco un z exacto entonces x de z entre z va a ser igual z menos 1 tercio entre z menos 1 z más 2 ok vamos a ver las tres regiones de convergencia tengo un z un polo en 1 un polo en menos 2 y un 0 en 1 tercio ¿cuáles son las regiones de convergencia? posibles 2 3 ¿cuál es 3? 3 ¿estamos en z o estamos en la plaza? ¿dónde están centradas las transformadas z o sea la forma es x de n por z a la menos n esa serie ¿dónde está centrada siempre? ok están centradas siempre en 0 ¿qué hago? el exterior de un círculo de radio 2 es 1 ¿sí? el interior de un círculo de radio 1 ahí están las 3 en el orden que me dijeron la en 1 ¿qué hago? ¿andamos buscando? ¿una señal izquierda derecha bilateral derecha en 2 izquierda y en 3 bilateral bien entonces sigamos con esto eso es como ya esto es propio ya puedo hacer que esta cosa va a ser a entre z menos 1 más b entre z más 2 ¿pero siempre están centradas en 0? la transformada z por la forma o sea es la transformada z siempre es x de n por z a la menos n ahí no hay otra forma está centrada en 0 esto es una serie de Lorentz centrada en 0 bien ¿cómo calculo a? si esto que está aquí es x de z entre z entonces tomo esto y lo multiplico por z menos 1 se desaparece esto y lo evalúo donde esto se indefine ok esto sería 2 tercios entre 3 ¿está bien? ¿b quién es? la misma historia multiplico por z más 2 esto se elimina me queda z menos 1 tercio entre z menos 1 le voy a dar un z igual menos 2 menos 2 es lo mismo que menos 6 tercios menos 1 tercio sería menos 7 tercios y menos 2 menos 1 es menos 3 esto sería igual a menos 7 perdón más 7 novenos ¿todo de acuerdo? ok entonces esta historia es igual 2 novenos por 1 entre z menos 1 más 7 más 7 novenos por 1 entre z más 2 ah no al revés ¿quién dice? ¿qué dice aquí? ah no está bien está bien está distante z más 2 ok este z no lo podemos olvidar sería el peor error entonces x de z igual tomamos este z pasémoslo a dividir aquí entonces es 2 novenos por 1 entre 1 menos z a la menos 1 más 7 novenos por 1 entre z ay perdón por 1 más 2 z a la menos 1 y ahora sí en la región 1 ¿quién es? llamemos a en la región 1 esto es x1 de n es el 2 novenos esto es u de n más 7 novenos esto es ¿quién? menos 2 el polo está en menos 2 a la n por u de n ok en la región 2 ¿quién es igual a esto? vean que el polo es este menos 2 novenos por u de menos n menos 1 estoy trabajando aquí con memoria y mi memoria no es muy buena entonces verifiquen y esto sería también en la región de convergencia 2 las dos aportan señal izquierda entonces menos 7 novenos por menos 2 2 a la n por u de menos n menos 1 esto no estoy seguro necesito la tabla si está bien ok en xd3 xd3 es la interesante ahí hay ¿quién aporta qué? en la región 3 ¿qué aporta esto? ¿una señal derecha o izquierda? este aportará este es el 1 aquí tiene que irse hacia afuera entonces es derecha entonces este sería 2 novenos por u de n ¿y el otro polo? la izquierda entonces menos 7 novenos por menos 2 a la n por u de menos n menos 1 ¿ok? ¿estamos claros? ok tenemos 3 posibles regiones de convergencia es muy parecido a series de Lorent si esta es la región de convergencia entonces este polo lo único que ve él en sus alrededores es que de aquí hacia adentro él tiene que converger ¿ok? entonces este polo que está en 2 si converge hacia adentro del círculo está aportando bueno en el caso de z una señal izquierda ¿ok? recuerde al interior de un círculo es izquierdo al exterior es derecho por otro lado el polo en 1 lo que está viendo él en sus alrededores es que hay que converger hacia adentro ¿verdad? eh perdón hacia afuera entonces este polo que es este lo que va a aportar la señal derecha ¿ok? ¿estamos claros? ¿qué hubiera pasado si tenemos un polo aquí este polo que aportaría la señal para la región de convergencia 3 señal izquierda o derecha izquierda ¿y algún polo aquí adentro? derecha exacto está bien otro ejemplillo más si ustedes ven la transformada inversa de de 1 vamos a ver es casi que la última transparencia que teníamos si yo tengo 1 entre 1 menos el polo por Z a la menos 1 esto puede ser dos cosas si es una señal derecha es P a la N por U de N y si es una señal a la izquierda es menos P a la N por U de menos N menos 1 entonces ese menos es este menos ¿ok? y para ver de dónde salió este menos devuelva hacia dos clases atrás o una clase atrás no dos clases atrás ahí lo demostramos bien vamos a hacer aquí una transformada Z muy divertida que es lo que se conoce como un filtro peine este tipo de filtro se usa por ejemplo para eliminar el ruido de 60 hertz y todos sus armónicos ese es un tema del divertido curso de SP que se imparte el próximo semestre no se lo pierdan por este mismo canal es muy útil conocer ese filtro porque cuando ustedes están haciendo un control de cualquier cosa casi siempre el ruido de red se mete casi siempre uno usa bueno casi siempre no pero con mucha frecuencia uno usa controladores digitales entonces uno puede en el procesamiento digital del controlador ponerle un filtro que le elimine el ruido de red que puede causar estragos si z a la menos 8 queremos encontrar quien es esta transformada este es el problema 520 tenemos ahí una función propia o impropia impropia ok entonces ahí tenemos un problema ¿dónde están los ceros de esa función? ¿cuántos ceros tiene por cierto? 8 recuerden que bueno un máximo de 8 recuerden que para encontrar los ceros ¿qué tengo que hacer ahí? ¿dónde es que 256 menos z a la menos 8 es igual a 0 entonces cuando z a la menos 8 es igual a 256 de hecho puedo hacer aquí z a la 8 igual a 1 entre 256 que es igual a 1 entre 2 a la 8 ¿cuántas raíces octavas tiene 1 entre 2 a la 8? 8 ok recuerden que esto es lo mismo que eso por e a la j 2 k pi ok y por lo tanto z va a ser igual a medio por e a la j k pi cuartos entonces ¿dónde están esas raíces? aquí está el círculo unitario bueno digamos que eso es un círculo aquí está un medio entonces aquí hay otro círculo ¿dónde están esos polos? o esos ceros perdón perdón 360 en 8 es 45 grados ok entonces aquí hay 1 2 3 4 5 6 7 8 ceros distribuido regularmente en un medio ok aquí donde está el polo menos un medio si yo pongo aquí un medio esto se hace 1 un medio ok pues aquí está el polo exactamente ahí entonces vean que ese polo se cancela como un cero entonces en realidad este polo no existe esta cosa no tiene polos solo tiene 7 ceros que están ahí todos excepto ese si yo no tengo polos la transformada z que es una función que es una función que finita no es una expresión infinita va a ser una expresión finita ¿por qué? porque aquí yo voy a tener el producto de los de los 7 polos z menos el primer cero por z menos el segundo cero etcétera tengo 7 términos yo multiplico eso me va a quedar un z a la 7 más una constante z a la 6 más una constante z a la etcétera etcétera bien ya que sé que esto se cancela si yo hago la división polinomial de esto debería darme todo bastante bien o sea sin ningún problema y vamos a hacer eso el 1 entre 256 me lo voy a dejar por ahí región de convergencia bueno vean si no tengo polos la región de convergencia va a ser prácticamente todo el plano excepto me están diciendo quiero que converja siempre para todo z mayor que cero y si es el exterior de un círculo eso tiene que ser una función finita derecha si yo quiero una función finita derecha ¿cómo tengo que hacer la división polinomial? necesito que me quede a la menos uno a la menos dos a la menos tres bueno y probemos vamos a ver cero menos uno menos dos menos tres cero menos uno menos dos entonces así ¿por qué tengo que multiplicar uno para que me dé 256? ¿por qué tengo que multiplicar uno para que me dé eso? eso mismo eso mismo ¿por qué tengo que multiplicar uno para que me dé esto? bueno ay perdón esto no va aquí menos 32 z a la 3 voy a ponerlo por aquí para que me quepa bueno supongo que ya entienden qué va a pasar ¿verdad? ok y ya ahí cuando llegábamos a z menos 8 con este z menos 8 se desaparece queda cero y terminó finito nos quedaron estos términos lo único que me falta sería dividir por uno entre 256 entonces ¿quién va a ser x de n? uno un medio un cuarto un octavo un dieciséisavo un treinta y dosavo un sesenta y cuatro travo un ciento veintiochavo y un doscientos cincuenta y seisavo y ya está ven como unas pinchas divisiones pueden ser muy interesantes hay que entender nada más que necesita uno pero ya uno podría digamos a partir de la cuarta o tercera vez que dividir digamoslo así ya decir que el cero se cancela con el polo y va a la misma forma hasta llegar a z o menos 8 ¿estálo ahí sin hacer el cálculo o sería muy atrevido? es muy atrevido de hecho hay unos polinomios de estos que se usan para hacer generadores pseudo aleatorios hay hay una cosa que se llama la transformada v que es exactamente la transformada z pero en vez de una z uno pone una v de hecho la transformada v de esta función sería uno por v a la menos uno medio a la dos etcétera etcétera se llama así porque viene desde otro lado de manejo de secuencias hay otra manera de llegar a la transformada z que como llegamos nosotros que nosotros llegamos por medio de la plaz de hecho yo en el curso de control que yo llevé en Alemania llegamos a la transformada z a través de la transformada v con generadores pseudo aleatorios o sea es una es una cadena de estas que empieza a generar ahí una secuencia pero pseudo aleatoria o sea que lo usa uno también para si quiere un computador generar números aleatorios pero no tiene como entonces lo genera pseudo aleatorios entonces por eso es como medio atrevido aquí es que esta forma no es muy bonita pero si aunque ya le pongamos un término aquí intermedio con algún número primo eso ya empieza a generar cosas muy interesantes estamos y otro ejemplo más o no yo ya me lo sé está bien si no quieren más el asunto de ustedes nos vemos el viernes gracias Gracias.